Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Si yo te quiero dar un beso Légatelo hasta la garganta Hey buenas a todos youtubers, de gamers, de si no lo comentando Y estamos aquí con un nuevo video de Realistic Aizen Simulator Como empezamos aquí, a ver presiono Z Y las flechas arriba y hacia abajo Vamos a ver, creo que hay que apretarlas las dos al mismo tiempo Y si, el amor El amor, el amor A ver, cual es el hombre y cual es la mujer Invitar a besar ¿Quieres darme un beso? Fresa, ¿quieres darte una lata conmigo? Si o no, si, ya lo dijo Ya, 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 ya Si va, si va, se prendió esa Vamos, vamos, empezamos aquí Vamos a ver, saca la lengua Con una en A y Z y con otra para arriba y para abajo Voy, voy sacándolo poco a poco Esta lengua de caracol que tengo Mierda, pero esta lengua como que va para otro lado Quiere besarle las tetas a Yurubisaida Ya, 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 ya Uh, váyalo, váyalo Y ella me quiere dar un mamelto de aquí arriba ¿Te llega la lengua allá abajo, mami? Como que si le llega, vale Ya, déjame, déjame acomodar Déjame acomodar la lengua Yo soy el que la tengo que subir Porque yo soy el que manda El macho aquí en esta relación Yo soy el Tuki Alfa Y yo te quiero dar un beso Llegártelo hasta la garganta Ah, mierda Coño, pero esta lengua de bull Es pesada, se va para abajo Bésame, Yurubisaida Yurubi Lazy Bésame, coño Pero esta lengua no vale ¿Cómo me lo va a meter así? ¿Cómo le va a meter esa lengua? Se convive Vamos a enseñarle ¿Quién manda en esta mamajuevada? Vamos a hacerla respetar Reciera tu lengua para allá Que yo te la voy a meter todita Ya va, vale Dale para arriba En la nariz me va a sacar los mocos Yurubi Lazy Yurubi Lazy Me va a sacar los mocos Cálmate, vale Cálmate Dame un chance Ahí voy, voy Que esa mierda va para adentro Coño, vale Coño, en este juego hay bull de chinazo Vamos, vamos Vale, que va bien Coño, en la madre Vale, no va a cooperar Yurubi Lazy Bielga, bueno Sácala Que esa mierda va para allá Quítate, quítate Recata, recata Rolo de lengua para allá Rolo de gatazo Está sintiendo el amor Está sintiéndolo Yurubi Lazy Está sintiendo el amor Yurubi Lazy Yurubi Lazy Está sintiéndolo Ah, coño Pero no la saque Bueno, el beso perfecto Al Yin y al Yang Eso Placer para los dos Bull de criminal Bull de los pabeos Bull de los subversivos Mira, ve Mira como hacen la lengua Parecen dos gusanitos Están gozando, cierto Verga Se están dando Bull de placer Esas lenguas son Bull de perversa Loco No te dejes engañar Bueno, dale Ahora sí Beso perfecto El 100% Así yo le doy los besos A Yurubi Visaida Cuando hago la cola En el mercado Le caigo a la taza así Para que Yurubi Naker Se ponga celoso Eso es así Esos son los besos Bull de romántico Compatria Vean hasta donde me llegó La lengua Vaya lo menor Soy hecho parajo En la arena Pero esta lengua A veces no me hace caso Dale para allá Coño, en el ojo no El ojo de Yurubi Visaida No lo cierre Vale Te voy a lamer el ojo Vaya lo lo está disfrutando No lo cierre Como que no le gusta La vaina Toma, toma Un lenguazo por el ojo Bueno, convive Esto es todo por hoy En este Tukigameo Gracias por jugar Temple Flying Y gracias a ustedes Por ver este video Ya saben Like, compartan Comentan Suscríbanse Y me voy espirado Si yo te quiero dar un beso Légatelo hasta la garganta Légatelo hasta la garganta